Un numeroso grupo de académicos se reunió con Rubén Solís para externar su apoyo y sumarse a este proyecto en beneficio de la universidad. A mí me parece que el maestro Rubén Solís es la mejor opción para nuestra universidad, para ser el próximo rector, porque en él se conjugan varios aspectos. Yo creo que usted es un hombre de CEPA universitaria y esta trayectoria se la da justamente a su experiencia como funcionario, como director por dos periodos en una de nuestras facultades más importantes, la FECA. Pero también su historia lo llena de experiencia en el ámbito de lo que significa el sindicalismo universitario. Y creo que es un hombre de convicciones, lo ha demostrado en el trabajo que ha hecho y hoy al aspirar a representarnos tiene un voto de confianza por su trayectoria, por su honestidad. Creemos que él le ha dado mucho impulso a la universidad. Estamos confiados en que vamos a salir victoriosos en este proceso y de que realmente se van a rescatar todas las cosas que hemos ido perdiendo paulatinamente en la universidad. Estamos con Rubén Solís Ríos y vamos a la victoria con él. Conocemos su manera de ser, su capacidad, su experiencia. Ha sido una persona que ha entregado parte de su vida a servir a la universidad. No a servirse, a servir. Porque es un ser humano que tiene muchos valores y que siempre ha defendido a la universidad en todos los aspectos. Por eso es la mejor opción para la Universidad Juárez del Estado de Durante. Requiere de una gente preparada como el contador. Por esa razón, en la simbiosis que debe existir entre naturaleza y educación ser humano, creemos que es un buen detonante, un buen prospecto del contador Rubén Solís. Es una persona que siempre ha cumplido su palabra, una persona diferente aquí en la universidad, que tiene siempre sus objetivos muy específicos y que creemos que es la mejor opción para el rector. En esta reunión se enfatizó la importancia de la participación de todos para lograr una universidad de excelencia. Noticias de la Red Informa.